Con elegancia estudiada y terciopelo en la voz, una persona cantaba sin darse cuenta que yo por dentro me desangraba. En mitad del corazón, y sin pensarlo le dije, escuche usted, por favor. Para cantar un bolero, no es suficiente cantar. Aturdidos por el vino, en la penumbra de un bar, no es suficiente decir, amor mío, cuánto te quiero. Hay que saber compartir, con sentimiento sincero, para cantar un bolero, con toda su intensidad. El requisito primero, es estar el loco de atar, porque cantar un bolero, es consumirse muy lento. En las llamas del infierno, sin morir en el intento, y desvestir las palabras, para quitarles el luto, hasta desnudarse el alma, en tan solo tres minutos, para cantar un bolero.